Hola que tal, bienvenidos a mi canal, mi nombre es David y voy a mostrarles como hacer un logo con Canva Vamos a entrar a la aplicación No se les olvide poner like al video si les gustó Poner comentarios, suscribirse y activar la campanita para que les lleguen notificaciones de los videos que voy a estar subiendo Como pueden ver, ya tenemos aquí el buscador para encontrar el logo Aquí está, tenemos varias opciones de este lado Si hay uno que les interese, ya solamente lo que tienen que hacer es seleccionarlo y descargarlo Ahora bien, si quieren personalizarlo desde un diseño en blanco, seleccionamos aquí Oprimimos signo de más Aquí podemos seleccionar ilustraciones Si quieres colocar un aro En este caso vamos a escribir círculo Círculo Vamos a buscar cual nos podría interesar para hacer nuestro logo Hay muchas, pero hay uno que me llama la atención Tiene que llamar la atención Veamos este No se ve porque está en blanco Lo cambiamos de color En este caso vamos a hacer Algo que está relacionado a lo natural Este verde me gusta Vamos a hacerlo más grande Que quede así Un poquito más Que quede un poco más pegado Ahí está Listo Ya queda en el centro Vamos a insertar otra ilustración En este caso podemos seleccionar Podemos escribir algo que se esté refiriendo a lo que nosotros vamos a promocionar O queremos comunicar Como va a ser algo natural Va a ser relacionado a alimentos En este caso Frutas Negocio de frutas O también puede ser algo de ropa Moda Miren Aquí tenemos otras opciones Nada más que en este caso Hay pocas Hay uno que me llama la atención Pero bueno Vamos a frutas Que es lo que estamos buscando Nada más que quería mostrarles Es que en el buscador La palabra que ustedes pongan Es lo que les va a arrojar Ya si hay algo que no les llame mucho la atención Podemos buscarlo en otra página De hecho se los voy a dar un poquito más adelante Ya falta poquito No se les olvide colocar en filtro en esta parte Ahorita se los muestro Aquí Ese es el filtro Para que podamos separar lo que son de pago Los que son gratis Y los de colaborador Los de colaborador Por lo regular son los que tienen costo adicional Entonces eso lo desactivo Ya si hay uno que te guste Y bueno Vale la pena Lo compras No pasa nada Si no encuentras uno que te llame la atención Aquí está la página que te quiero recomendar Nos vamos a Google A Google, perdón Y vamos a buscar Esta página Clean PNG Aquí tenemos la página Seleccionamos En el buscador Vamos a colocar frutas Todas estas imágenes son gratis Entonces Vamos a seleccionar la que más nos agrade Por ejemplo esta Seleccionamos Nos vamos a la parte de aquí abajo Y vamos a seleccionar Descargar gratis Y listo Ya tenemos nuestra Imagen Para utilizarla En la aplicación de Canva Vamos a agregarla Con el signo de más Imagen Aquí está De fruta Ahora lo hacemos un poquito más grande Ya si queremos añadir textos Colocamos Ponemos palomita Signo de más Texto Buscamos uno aquí Seleccionamos esto Un pequeño slogan Puede ser vida Vida Lo natural Es vida Listo Ya lo colocamos un poquito más abajo Borramos esto Borramos esto Cambiamos el color Y hacemos más grandes las letras Ahí está El color Puede ser verde Y ya tenemos un logotipo Ahora ya Ya tenemos este logotipo terminado Lo único que tenemos que hacer es Descargarlo En esta parte Tenemos Una flechita que indica hacia abajo Lo seleccionamos Y ya Tenemos nuestro logotipo Este es un logotipo sencillo Yo lo que quería mostrarles Es los pasos Que tenemos que hacer Para hacerlo En otro video Ya les había explicado Cómo Cuáles son los botones Que tenemos que oprimir Ahorita yo lo hice rápido Pero si quieres saber Las funciones De lo que es El programa La aplicación Solamente tienes que ver el video Que te voy a poner Un poco más adelante Ya que lo termines de ver Ya Vas a saber muy bien Cómo hice este proceso Del logo Espero que te haya gustado Este video Y no se te olvide Darle un like Y si te gustó Coméntalo Ya si quieres saber Otras cosas También lo puedes mencionar Gracias